Hola a todos. En este vídeo voy a explicar cómo se multiplica por dos cifras. Mirad, el primer paso consiste en multiplicar el 4 por todos los números de arriba, de derecha a izquierda. Posteriormente multiplicamos el 9 por dichos números, pero al multiplicar el 9 nos tenemos que dejar un hueco a la derecha. Y, para finalizar, lo sumamos todo. Comenzamos. 4 por 4, 16. Os voy a decir un consejo. Primero vais a escribir el número de las decenas, el 1 en este caso, y posteriormente las unidades, 16. ¿De acuerdo? Así no se os olvidan las que os lleváis. 4 por 7, 28. Y 1, 29. Escribimos el 2 arriba y el 1 en la parte inferior. 29. 4 por 0, 0. Más 2, 2. No nos llevamos ninguna. Porque no hemos pasado de 10 o más. 4 por 8, 32. El 3 arriba y el 2 en la parte inferior. 32. 4 por 5, 20. Más 3, 23. El 2 arriba y el 3 en la parte inferior. 23. 4 por 6, 24. Más 2, 26. Y abajo también la decena, porque no hay más cifras para multiplicar en la parte superior. ¿De acuerdo? 26. Ahora voy a tachar las que me he llevado, porque voy a multiplicar el 9, para no equivocarme. Pero antes, voy a hacer un asterisco en el lado derecho, ya que nos tenemos que dejar un hueco o espacio, como os he dicho anteriormente. Y comienzo. 9 por 4, 36. El 3 arriba y el 6 en la parte inferior. Si os dais cuenta, viene justo debajo del 9 de las decenas. 9 por 7, 63. Más 3, 66. El 6 arriba, 60. Y 6. Y el otro 6 en la parte inferior. 9 por 0, 0. Más 6, 6. No nos llevamos ninguna. 9 por 8, 72. El 7 arriba y el 2 en la parte inferior. 72. 9 por 5, 45. Más 7, 52. 52. 9 por 6, 54. Más 5, 59. 59. Ya escribimos todo el número. 50 y 9. Para terminar, lo sumamos todo. Hago la rayita y sumamos. 6, 9 y 6, 15. Una. 6 y una que nos llevamos. 7 y 2, 9. Ninguna. 6 y 2, 8. No nos llevamos ninguna. ¿Por qué no pasamos de 10? 3 y 2, 5. Ninguna. 6 y 2, 8. Ninguna. 9 y 2, 11. Una. 5 y una que nos llevamos. 6. Separo los números. Y el resultado es... 61.858.956 Y para terminar vais a hacer el siguiente ejercicio. Pusad pause, copiáis la multiplicación, la realizáis y posteriormente le dais a play para corregir. Corregir. Mirad. No voy a escribir las que me llevo en la parte superior. Simplemente voy a decir ninguna, 0, 1, 2, 3, etc. Y se la sumaré a la multiplicación posterior. ¿De acuerdo? Venga, empiezo. 5 por 2, 10. Una. 5 por 8, 40. 41. 1, 4. 5 por 3, 15. 19. Una. 5 por 5, 25. 26. 2. 5 por 0, 0. 2. Con las que me llevo. 5 por 9, 45. 4. 5 por 8, 40. 44. 4. 5 por 6, 30. 34. 3. 5 por 7, 35. 35, 30 y 8. Ahora, multiplico el 7. 7 por 2, 14. 1. 7 por 8, 56. 57, 5. 7 por 3, 21. 26, 2. 7 por 5, 35. 37, 3. 7 por 0, 0. 3. 7 por 9, 63. 6. 7 por 8, 56. 62, 6. 7 por 6, 42. 42, 48, 4. 7 por 7, 49. 50 y 3. Y por último, lo sumo todo. Salizo la rayita. Y sumo. 0, 4 y 1, 5. Ninguna. 9, 7, 16. 1. 6, 7. 6, 13. 1. 7, 8 y 2, 10. 1. Y 5, 6 y 3, 9. Ninguna. 4 y 3, 7. Ninguna. 4 y 2, 6. Ninguna. 8 y 8, 16. 1. Y 3, 4 y 3, 7. Ninguna. Y 5. Separo los números. Y el resultado es 57.667.903.650. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias. 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 Gracias.